¿Cómo están ustedes? Bienvenidos y bienvenidas. Hablábamos ayer de ese corazón que pone el hombre necesitado, el mendicante, que es el Corban Minha. Corban Minha, quiero volver a explicar un avance más de este Corban tan importante. Es el segundo sacrificio descrito en Perashat Vayikra, que es una ofrenda vegetal, decíamos. Una de las primeras preguntas que solemos hacernos inmediatamente al abordar este Corban tiene que ver con su nombre, Minha, palabra que generalmente significa regalo, por lo menos en la terminología bíblica. Ustedes estarán pensando a Minha en la tefila de la tarde y tienen razón, pero la tefila de la tarde por eso es un regalo, porque es la tefila más compleja que tenemos, porque siempre estamos ocupados, siempre estamos atareados, siempre no tenemos tiempo y esta tefila está en un momento en que uno debe establecer un breve. ¿Por qué nos referimos a este Corban precisamente como Minha? ¿No es la intención de todos los Corbanot, al menos en parte, ofrecer una especie de regalo al Todopoderoso? Usted se pregunta y tiene razón. Un estudio del uso del término Minha en el Tanaj podría darnos una pista sobre su significado particular en el contexto del Corban Minha. Generalmente decíamos el término con nota un tipo específico de obsequio, un obsequio de sumisión, una expresión de reconocimiento por parte del donante de su inferioridad con respecto al destinatario. Por ejemplo, vemos en el libro de Bereshit, Yaacov, al enterarse de la llegada de su vengativo hermano Esad, busca apaciguarlo, ¿se acuerdan? Enviándole una Minha, un regalo, animales. Más tarde, en el Jumash Bereshit, cuando Yaacov envía a sus hijos de regreso a Egipto a comprar grano, porque se había acabado el primer grano que habían traído, prepara una Minha, Yaacov, para el virrey egipcio, que en realidad era su propio hijo Yosef, que él ignoraba, en un intento de calmar su hostilidad hacia los hermanos. Hacia el comienzo de Sefer Shofetim, cuando los hijos de Israel quedaron bajo el gobierno opresivo de Moab, prepararon una Minha para entregar a Eglon, el rey de Moab, que la trajo el juez Eud Ben-Gera, que logró matar a este rey y liberar al pueblo de Israel. Resulta entonces que regalo es quizás una traducción demasiado amplia de la palabra Minha. Quizás preferiríamos traducir la palabra como tributo, un regalo destinado específicamente a expresar sumisión, como decíamos, o aceptación de la autoridad. Por lo tanto, debemos esperar que el Corban Minha sirva para este propósito, expresar el sentido de sumisión del individuo ante su creador. De hecho, como menciona Rashid, basado en la Mishnah al final de Masejet Menajot, del Tratado de Menajot, el Corban Minha generalmente lo traía un pobre, como estudiamos ayer. En lugar de traer los sacrificios de animales más costosos, una persona carenciada que desea traer una ofrenda debería elegir la ofrenda de la comida relativamente económica, harina, aceite e incienso. Humildemente, trae una pequeña ofrenda ante Dios para expresar su sentimiento de humildad ante Él. Como sabemos por la Gemara, la ofrenda de Menajot consistía simplemente en un homer de harina, en un puñado de harina. Rabshim Shonofel Hirsh, Zeher Tzadik Libraha, señaló que esta es también la cantidad del man que descendía cada mañana de los cielos, homer. Por lo tanto, la ofrenda de Menajot representa la ración mínima diaria de comida de una persona. El pobre se presenta ante el Todopoderoso y declara que los mismos restos de pan con los que vive no le pertenecen a él, sino al Todopoderoso. Rabiakov Mecklenberg, Zifranol y Braha, en su magnífica obra Haketav ve Akabala, extrae este tema de sumisión de la propia palabra Minha. Afirma que la palabra evoluciona del término Lehaniach, Lehaniach, Berajá, Bertejá, por ejemplo, que significa Lehaniach, colocar, poner, Lehaniach, Tefilim. Por ejemplo, cuando nos colocamos los Tefilim sobre el brazo izquierdo, la Berajá es Lehaniach. Por lo tanto, significa colocar. Alguien que trae una Minha se reclina, se agacha ante el destinatario y es obediente y humilde, en obediente y humilde es sumisión. Y por esta razón, a este tipo de obsequios se le llama Minha. Rabiakov Mecklenberg incluso aplica esta teoría para justificar el título Minha dado al servicio de la Tefilah de la tarde. A lo largo de la tarde, el sol comienza a descender dentro del centro del cielo hacia el horizonte. Dado que, como hemos visto, la palabra Minha se relaciona con el término Lehaniach, quiere decir bajar, descender, Lehaniach, Berajá, Bertejá, que haga descender la bendición sobre tu hogar. Rabiakov Mecklenberg sugiere que la oración de Minha recibió su nombre porque se recita cuando el sol comienza su ocaso. Todo esto es aprender la Sagrada Torá y aprender este Lashona Kodesh, este lenguaje maravilloso y único que es el lenguaje de la santidad como nuestro idioma hebreo. Que tengamos un excelente día. Gracias por acompañarnos.